Bueno pues hay chismesito, hay contexto en esta ocasión otra vez alrededor de la Diablo Squad pues en esta ocasión alrededor de Yummy Roots ya que pues tal parece, yo no he visto la anécdota no recuerdo en donde la contó, si la contó en un TikTok o si la contó en una mesa pero pues tal parece que hay una anécdota en la cual pues ella menciona algo de un sushi que pues alguna situación marital llamémosle con su pareja pues involucraba un sushi en una parte de su cuerpo, comer sushi en una parte de su cuerpo es lo que mencionó y pues tal parece que le han hecho mucho buleo llamémosle alrededor de contar esa anécdota a tal punto que salió a dar una declaración como para que la dejaran de molestar a ella, a su pareja y a sus familiares alrededor de esta anécdota que tal parece que era mentira o al menos no era 100% verdad según su comunicado, aquí podemos ver pues como es un tweet de Yummy Roots y puso y la que comunique y pues vamos a leer un poquito de lo que nos dice este comunicado debido a que hasta la fecha siguen acosando a mi pareja, familiares y amigos cercanos que encuentran en mis redes, quiero comunicarles que la historia del sushi es falsa me invitaron a Twitch a contar una historia de alguna experiencia no común que me pasó en la cama y como siempre he sido una persona que batalla muchísimo en decir no y poner límites cuando no me siento cómoda con algo, conté lo primero que se me ocurrió no me sentí a gusto desde ese momento porque soy y siempre he sido una persona muy transparente en mis redes y en la vida real y nunca me había contado algo que no fuera verdad o sea aquí diciendo que pues mintió por convivir por así decirlo continúa diciendo sentí una enorme culpa y ansiedad por haberlo hecho por primera vez recibía acoso virtual y físico hubo muchos chistositos que se acercaron en persona a preguntarle a mi y a mi novio si quería sushi o si traías soya por ahí incluso le llegaron a él y a más conocidos comentarios individualmente se me ha denigrado muchísimo en varios aspectos de mi vida y anécdotas fuertes y verídicas solo por esa anécdota con comentarios como se queja de que abusaron de ella pero bien que se deja que le metan sushi bastante fuerte el comentario continúa diciendo entre otros cada vez peores yo intenté diario ignorar los ataques y comentarios pero no permito que se metan con mi familia y personas que quiero me sirve de experiencia para nunca volver a contar algo solo por entretener a las personas pensando en que van a reír y no en acosar y sobre todo me sirve para reforzar el seguir aprendiendo a decir no es como termina este comunicado oficial ya mi que publicó en sus redes sociales que pues por quiso mentir por convivir por lo que menciona no se sintió cómoda haciéndolo y pues como consecuencia y aunque hubiera sido verdad también está mal el hecho de que le hagan esos comentarios comentarios tan 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 sucios llamémosle no es lo mínimo que le podemos llamar a esos comentarios comentarios sucios comentarios de señor de señor de viejito acosador la verdad pero pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto y pues nada sin más que decir yo me despido no sin antes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 17 mil suscriptores y ojalá no 18 mil no 17 mil y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil enos